El Cabron Vemos que Se creen Mucho El Cabron Es lo que Se creen Es lo cabron El Cabron Es lo Cabron Se creen mucho, se creen muy cabrones Que no pueden ser la pelada Se me dicen ya que no se creen La de cabrones son muy bien La de cabrones son muy malandrosos Se creen mucho, se creen muy malandrosos Se creen mucho, se creen muy cabrones Que no pueden robar Que no pueden robar Que no pueden robar Que no pueden robar Los chiles, se creen muy cabrones Muchas gracias.